Varios disparos le quitaron la tranquilidad a los vecinos del barrio Atalayas de la localidad de Bosa. Sobre las 9 y 50 de la noche, un hombre fue baleado por un desconocido que lo atacó cuando transitaba por el sector. Nuestros cuadrantes de la localidad de Bosa se encuentran realizando los diferentes patrullajes y es allí cuando la comunidad les avisa que cuadras más adelante hay un cuerpo tendido en la vía. Al llegar ellos se evidencian una persona de la cual fue lesionada al parecer por armas de fuego. El homicida tras cometer el crimen huyó del lugar y se investiga si lo hizo a pie o en una motocicleta. En este momento invitamos a toda nuestra comunidad, en nuestro trinomio de comunidad y policía y autoridades para poder ubicar todos esos videos y que nos invitarlos a denunciar para que nos den todo ese material probatorio y poder comenzar un proceso metodológico y llevar a feliz término esta investigación. La víctima, aún con signos vitales, fue trasladado al hospital de Bosa, en donde los médicos lo intervinieron quirúrgicamente. Sin embargo, minutos después falleció debido a la gravedad de sus heridas. De inmediatamente se activa la línea de emergencia y es trasladada a un centro asistencial en el cual minutos después fallece. Las autoridades están buscando la homicida, realizando labores de vecindario y revisando las cámaras de seguridad para dar con el paradero del responsable. Los hechos son materiales de investigación por parte de nuestra policía judicial y nuestra inteligencia, pero decirle a la comunidad que la Policía Nacional y la Policía Metropolitana de Bogotá está desplegando todas sus capacidades con todas sus direcciones para tener mayor presencia en las calles de uniformados y que así la ciudadanía se sienta segura. La policía, asimismo, investiga las causas del crimen de este hombre de aproximadamente 30 años de edad. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.